Bueno, pues ¿qué traes, este cabrón? ¿Pues qué chingao estás haciendo? Eh, ciérrale, negas. Estoy en junta. ¿Cuál en junta? Estás jugando, pinche munchiro. Últime Ninja Football Storm Power Rangers 5. Mamás, te equivocas, negas. Estoy jugando algo más sublime. Pero no digas nada, negas. Puede aparecer Checker y ponernos error por no invitarlo. ¿Qué pedo con esta nueva generación de consolas 5DX? Very peligroso. Aunque tu dolor me causa felicidad, entonces qué bueno que estás jugando, cabrón. Es FIFA 15, negas. Está genial. Me hace sentir en el juego. Ay, ay, como si seas deporte, cabrón. Pero bueno, ¿qué dijeron? Ya va a jugar el negas. Pues no, yo me largo. No estoy para anuncios de FIFA con Oliver Atom, su subconsciente en voz alta y el castroso de Messi. Yo me largo, bye. Ay, ¿qué hacías ahí, chiquito? Dímelo, dímelo todo. Ay, todo. Te chingando, cabrón. Déjame trabajar. Dos fastidiosas horas de trabajo después. Bueno, ya. Si voy a jugar. ¡Oh, qué bucísimo! En verdad siento que estoy dentro del juego. FIFA 25 está de huevos. No es el FIFA 25, negas. Es el FIFA 15. ¿Y por qué lo oigo usted? ¿Es acaso mi subconsciente como Oliver Atom? No, negas, no. Esto pasa si juegas soccer o qué. Y lo despiertas sin piernas. No mames, doble peligroso. No mames, negas. Claro que no, cabrón. Lo que pasa es que yo también estoy online, negas. Voy a jugar contra ti. Estoy en la comodidad de mi mansión y mi pantalla LED Smartus 3D 4XD 14 con rines de potasio. ¡Mire qué huevos, cabrón! ¿Lo andaba buscando para que checara el change order del WHA 38-22-22 que nos traían chingas de hace dos meses? ¿Qué, qué, qué es eso? Se mama, no sabe nada nunca. Mañana, negas, mañana. Siempre habrá un mañana. Ya, ya, cállese, pues, y juegue. ¿Por qué se ve de la verga, mi mono? Es que es todo lo que da el monero, negas. El juego se ve bien, vergas, en nuestro plano dimensional. ¡No, no, no, chingón! Ajá. ¡Toma la paz! ¡Qué no mames, cabrón! ¡Eso va a ser penal! No, 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 negas, no. No era penal, ¿no? Te tiraste como el holandés ese pelón. Está tonto, cabrón. Prepárese para un golazini. Cuidado, negas, cuidado. Cuidado con mis movimientos extremos. Soy hipnótico, negas. Te voy a hacer fallar, cabrón. ¡Cállese! Bueno, ahí voy. Me siento como en el estadio, no mames. Voy a anotar un gol en la final del Mundial del Universo. ¡Pelirus! Interrumpimos este momento de suspenso porque nos gusta un chingo hacerle a la mamada. ¡Mta madre! Lo detuve, negas. ¡Claro que no! Yo lo fallé, imbécil. Te lo desvié con la mente, negas. Me compré unos cassettes de cómo elevar mi potencial mental y ya estoy viendo los resultados. ¡Qué pendejá! ¡Claro que no! ¡Hinchi caca, los odio! ¡Qué gran juego, mi jefe! ¡Épico como Monchiro! ¡Siente el juego! ¡FIFA 15! ¡Siente el juego, humano! ¡Mucho mejor que el FIFA 14! ¡Ya tíralo y cómprate el FIFA 15! ¡Porque es nuevo! ¡Y tiene gráficas bien chingonas! ¡Ya chicharito con la boca abierta para variar! En FIFA 15 me pueden usar en el Madrid como titular. Y ya no estaré en la banca. Por favor, ayúdenme. ¡No me ha pagado el FIFA 14, boludo! ¿Cómo no? ¿Ya te pagaron, cabrón? ¡Chúpame la pija! Y recuerda, con FIFA Ultimate Team, arma tu equipo. ¡Haz tu Ultimate Team hoy! ¡No lo imagines! ¡Ármanos, put! Xbox One con FIFA 15, ahora es de 6,999, nenes. Y recuerda, negas. FIFA Ultimate Legends, solo para Xbox One. Soy Pescadín, el pez dorado mágico que habla. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Pescadín si estás vivo? ¿No te han pescado? Debería ser pececín, puto. ¡Te vale madre, puto! ¡Ya me voy a China, encuete! ¿Qué moderno pez? De la era aeroespacial, claro. ¡Pendejadas!